Soy el senador Manuel Añor Bebaños, soy senador del Grupo Parlamentario del PRI, vicecoordinador de este grupo, pero además presidente de la Comisión de Estudios Legislativos en el Senado de la República. Estamos aquí en el Senado y me siento muy orgulloso de saludarlas y saludarlos. Principalmente a esta organización que ha permitido incorporar a miles de jóvenes en el mundo y que, por supuesto, es una Fraternidad Internacional de Jóvenes 2022. Gracias a esta organización, de la cual hemos nosotros conocido porque hemos participado con ella y con la Biblia en la mano, ha permitido darle luz a muchos jóvenes. Enseñanzas. No pierdan esta gran oportunidad de escuchar a los ponentes, de escuchar cómo puedes fortalecer tu espíritu. Cuando tu espíritu y tu alma están fortalecidos en Cristo, puedes tomar decisiones importantes en la vida. Porque siempre un joven, y es normal, puede estar a veces con preocupaciones de no poder salir adelante, pues con las angustias que todos hemos vivido, que tampoco es nada del otro mundo. Pero que yo, en lo personal, como cristiano que soy, como la enseñanza que recibí de mi padre y de mis pastores, me ha permitido, cuando menos, tomar decisiones y equivocarme menos, porque soy un ser humano. Bueno, felicito a esta gran organización. De veras, me siento muy orgulloso de poder expresarles estos comentarios. Pero lo más importante también, felicitar al pastor Oxup Park, que es uno de los fundadores de esta gran organización, obviamente promotor de este evento, y que lo vamos a recibir en el mes de abril, del 14 al 17 de abril, junto con mi esposa, junto con muchos mexicanos y mexicanas, que obviamente sabemos de la palabra y la enseñanza que él predica todos los días, y que, por supuesto, vamos a participar en este gran evento de su recepción. Felicidades. Felicidades. No pierdan la oportunidad de estar cerca de Cristo, estar cerca de la Biblia todos los días, y, por supuesto, de participar con esa juventud que les caracteriza, caracteriza en este gran evento y en esta gran organización.